Vamos a ver el teorema de reordenamiento de series de Riemann que nos dice que si tenemos una serie infinita y es condicionalmente convergente entonces los términos se pueden reordenar de modo que la nueva serie converja a cualquier valor o que diverja Entonces, algunas definiciones La serie va desde 1 hasta infinito de los a sub n Vamos a decir que converge si existe un L tal que la sucesión de sumas parciales S1 y ahora vamos a decir que es esto S1, S2, S3 y lo vamos a escribir de forma con el sigma S1 es igual a K1 N a sub K converge a L o sea, transformamos una definición de series en una de sucesiones y en el fondo lo que estamos diciendo es que sumamos hasta 1 S1 S1 va a ser A1 S2 va a ser A1 más A2 S3 va a ser A1 más A2 más A3 y así sucesivamente Sn va a ser A1 más A2 más A3 más todo lo que vengan más A sub n y esto es una sucesión es una de sumas parciales y justamente si converge esta sucesión entonces es el numerito que vamos a poner que es igual a lo que converge si por ahí no sabemos a qué converge pero sabemos qué converge bueno diremos que directamente converge sin saber a dónde entonces vamos a ver esta sucesión Svn tiende a L cuando n tiende a infinito otra cosa importante es la convergencia condicional porque aparece en el teorema y la convergencia absoluta como parte de la definición de convergencia condicional una serie converge condicionalmente si converge pero no converge absolutamente y eso lo ponemos como que la serie de n igual a 1 infinito a sub n converge pero la serie la misma serie pero con los a sub n entre módulos donde está el módulo diverge es decir que la convergencia absoluta es que converge en módulo y nosotros lo que necesitamos es esto lo primero que queremos ver es que si tenemos una serie condicionalmente convergente que lo vamos a llamar como cc abreviado la suma de los términos positivos va a ser divergente y la suma de los términos negativos también va a ser divergente para ver eso lo primero que tenemos que ver es que si tenemos una serie condicionalmente convergente tiene que tener números positivos términos positivos y términos negativos porque supongamos que tenemos una serie condicionalmente convergente y que tiene todos positivos o todos negativos llamémosla bn entonces si fuera así supongamos que como es convergente en particular tiende a por ejemplo menos uno y todos los bn son negativos entonces cuando pongamos un módulo de bn ahora estamos sumando los mismos términos pero con módulo así que esto tiene que tender a más uno pero esto haría que fuera absolutamente convergente y entonces contradice que habíamos dicho que era condicionalmente convergente una cosa así sirve para demostrar que entonces siempre una serie que es condicionalmente convergente tiene que tener términos positivos y negativos a sub n más como estamos llamando acá y a sub n menos de los dos tipos en vez de poner menos uno podría poner cualquier constante acá y el razonamiento es el mismo para cualquier serie condicionalmente convergente que tenga los cada uno de los términos todos positivos o todos negativos entonces una vez que tenemos eso una observación más que podemos hacer es que si tenemos una serie condicionalmente convergente entonces tiene que tener un número infinito tanto de positivos como de términos negativos ya que supongamos que nuestra sucesión b sub n tenga nada más que los primeros términos negativos va a tener menos a uno menos a dos que vamos a poner menos y menos a tres menos a cuatro y como estamos sumando infinitos números el resto son positivos entonces uno lo que puede demostrar es que si uno se deshace de finitos términos en particular acá nos interesa deshacernos de los negativos entonces la cola que quede la cola infinita no cambia la convergencia y divergencia de toda la serie o sea de lo que aportaba los finitos términos en este caso los negativos eso significa que si esta serie es condicionalmente convergente y ahora le sacamos esto y sigue siendo convergente pero además condicionalmente convergente el hecho de que ahora tenga infinitos números positivos hace que también sea absolutamente convergente y eso no puede ser si queremos que sea condicionalmente convergente eso implica entonces que esto no puede pasar no podemos tener finitos números negativos y finitos números positivos y caer infinitos de los dos para que se mantenga que sea condicionalmente convergente entonces sabiendo eso tomamos una serie que es condicionalmente convergente y la subdividimos en dos en los términos positivos y términos negativos es decir que vamos a poner que es condicionalmente convergente acá abajo queremos decir que esto es la suma de la parte positiva más la parte negativa son dos series que ya sabemos que tenemos infinitos términos y que hacen a la serie original por supuesto que esto ya hace que tengamos un reordenamiento de la serie porque pusimos por un lado los positivos y por otro lado los negativos pero una forma más formal de decir esto es decir que los términos que vamos a tener acá van a ser en el caso positivo a sub n si justo el a sub n era positivo si el de acá era positivo vas a poner lo mismo y si es negativo vas a poner cero y los a sub n negativos los términos de la otra serie van a ser exactamente al revés cero si son positivos y a sub n si son negativos para ver bien que estamos diciendo supongamos que tenemos la serie uno menos un medio menos un tercio más un cuarto menos un quinto menos un sexto más un séptimo después vendrán dos negativos y si o sea tenemos uno medio un tercio un cuarto un quinto pero tenemos uno positivo dos negativos si digo dos negativos positivo y así entonces ¿qué sería en este caso si es a la serie los a sub n positivos sería uno que es positivo ya tenemos cero si es negativo así que es cero este equivale a otro cero este equivale al mismo un cuarto tendríamos cero cero por el un sexto y más un séptimo tendría cero cero y el siguiente que va a ser el un noveno y así el undécimo perdón lo mismo vamos a tener para los negativos y ahora va a ser cero menos un medio menos un tercio más cero menos un quinto es un sexto más cero etcétera entonces a sub n va a ser lo sumamos a sub n más más a sub n menos ahora si queremos analizar la convergencia de a sub n en términos de a sub n más y a sub n menos vamos a tener cuatro casos a analizar caso 1 la serie a sub n más converge y la serie a sub n menos también converge caso 2 a sub n más converge a sub n menos diverge la tercera va a ser que a sub n más diverge y que a sub n menos converge y finalmente va a quedar que a sub n más diverge y a sub n menos diverge estos son entonces para analizar si converge o no la a sub n general ahora no es obvio cual de estos cuatro casos tiene que ocurrir para que nuestra a sub n original tenga una convergencia condicional veamos lo que sucede por ejemplo en el caso 1 a sub n más converge vamos a poner entonces caso 1 a sub n más converge a digamos s y a sub n menos también converge pongamos a menos t con t mayor a 0 como a sub n menos son todos términos negativos el módulo de a sub n menos tiene que converger a t como a sub n más ya son todos positivos y ahora tomamos el módulo de a sub n menos positivos positivos esto tiene que ser igual a el módulo a la suma del módulo de la sub n original entonces acá tenemos una forma de expresar la suma de los módulos de a sub n que es la suma de dos series convergentes por lo tanto uno sabe que hay un teorema que nos dice que la suma de lo que converge esta es la suma de a lo que converge cada una es decir s más t pero lo importante de acá es que automáticamente a sub n pasa a ser una serie absolutamente convergente el módulo de a sub n tiende a esto entonces eso significa que a sub n es absolutamente convergente lo cual es un absurdo porque habíamos dicho que tenía que ser condicionalmente convergente por lo tanto ya sabemos que el primer caso no nos sirve si queremos que a sub n sea condicionalmente convergente ¿qué ocurre con el caso 2? estaremos teniendo que a sub n es igual a sub n más convergente más a sub n menos que diverge ¿qué sucede? bueno la primera va a tender a s y la otra infinito y otra vez hay un teorema que nos dice que si esta se escribe como suma de otras dos pero una de las dos diverge ya alcanza para que todo diverja y entonces ya ahí caemos en la contradicción de que a sub n no es convergente ni condicionalmente convergente y lo mismo va a ocurrir acá pero al revés así que solo queda la posibilidad 4 tiene que ser que las dos diverjan para que pueda converger la sub n original con esto vamos directamente al teorema de reordenamiento de Riemann que nos dice que si tenemos una serie condicionalmente convergente a sub n y un número real s entonces existe alguna permutación que básicamente es reordenar los términos tal que justamente a de sigma n o sea cambiamos los n de lugar con esta función hacemos que la serie converja a s y entre paréntesis inclusive podemos encontrar una permutación que haga que la serie converja a más infinito o a menos infinito entonces para ver por qué vale esto vamos a utilizar justamente el a sub n más y el a sub n menos que ya sabemos que divergen ambas y entonces vamos a utilizar términos positivos de a sub n hasta que pasemos el s si ese fuera negativo haríamos lo mismo con los menos así que no hay ningún problema en ese caso de modo entonces que tomámoslo de esta forma sumamos a sub n más desde n igual a 1 pero hasta un supongamos p menos 1 esto va a ser menor o igual a s y si sumamos a sub n más hasta p esto va a ser mayor a s estamos diciendo sumamos 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 en algún lado está el s pero hay un término en el cual o es igual o es más chico y cuando sumamos el siguiente pasamos al otro lado vamos ahí en el límite puesto de forma más fácil tenemos p menos 1 a sub n más n igual a s n igual a 1 p a sub n más todo esto porque sabemos que a sub n más diverge entonces vamos tomando la armando la permutación que queríamos en el sentido de que tomamos desde 1 hasta p y esos van a ser los m1 términos lo llamamos de esa forma los primeros m1 términos que vamos a tomar para la serie desde sigma 1 sigma m1 todos los términos son positivos y bueno y vamos armando la serie así sumamos hasta p entonces nos pasamos de s y ahora para volver hacia atrás ¿qué hacemos? agarramos los a sub n menos los términos negativos podemos sumar tantos como queramos esto diverge y vamos a sumar los suficientes como para ahora ir del otro lado de s supongamos que sumamos q términos entonces nosotros ya teníamos a sub n más desde n igual a 1 hasta p y ahora le sumamos términos negativos a sub n menos hasta por ejemplo q y le sumamos justo hasta q de modo que ahora estamos atrás de m y si le sumáramos entonces 1 menos acá lo mismo pero en los negativos si no le restáramos otro de estos entonces estaríamos del otro lado de m ya sería 1 menos q menos 1 y entonces esto que tenemos acá siguiendo esta notación va a ser la primera parte de todos estos a sigma 1 más a sigma m1 parte de n más y ahora sumamos los que tienen que ver con esto que van a ir desde sigma m1 más 1 hasta pongámosle otro nombre n1 lo que sabemos es que estos son los que vienen de la más de sumar hasta p y estos vienen de restar que es sumar porque son todos negativos de la menos hasta q en ese proceso en ese proceso fuimos para adelante ahora para atrás y en la misma notación entonces acá vamos a tener que sigma m1 más 1 va a ser más chico que le siga así hasta llegar al sigma que apuesto al sigma sigma n1 que es igual al q 1 ya voy a ver que vamos a aplicar esto al infinito ahora vamos a sumar lo suficiente para pasarnos al otro lado luego restar para volver y así yendo y viniendo adelante y para atrás adelante y para atrás siempre entonces sumando finitos finitos restamos finitos sumamos finitos pero estas series divergen que divergen significa que yo siempre voy a poder sumar tanto como quiera así que siempre voy a poder ir y volver la pregunta es ¿qué me asegura que yo me esté acercando cada vez a S? que yo me esté acercando cada vez más a S significa que la sucesión de sumas parciales se acerca a S es decir que tenemos por ejemplo el a sub 1 después a sub 1 más a sub 2 a sub 2 más a sub 3 como habíamos visto al principio que esto tiende a S cortando acá va a ser una mejor aproximación va a ser una peor aproximación que acá o sea con los 2 va a estar más cerca de S con 3 va a estar todavía más cerca de S eso es lo que queremos ver lo que vamos a usar es que las sucesiones de sumas parciales que teníamos primero la de A L más difería en un término si nosotros le agregamos un término nos pasábamos y cuando hacíamos lo mismo con los menos otra vez llegamos y estábamos pasándonos o alejándonos por un término siempre le sumábamos 1 y nos pasábamos donde estábamos 1 nos pasábamos y eso es importante porque lo que vamos a usar es como la A sub n original es condicionalmente convergente eso implica que el A sub n tiene que tender a 0 cuando n tiende a infinito eso significa que yo puedo usar todos los A sub n más que quiera todos los A sub n menos que quiera pero en el infinito eso tiende a 0 sigo manteniendo que A sub n más es divergente A sub n menos es divergente pero que A sub n tiende a 0 hace que a medida que yo haga este proceso de ir y volver como A sub n tiende a 0 siempre voy a poder seguir pasando pero cada vez voy a aproximarme cada vez más cerca al S o sea lo que estamos diciendo es que A sub pj más A sub qj menos ambos tienden a 0 cuando n tiende a infinito esto obliga que como divergen todos siempre pasar a S pero cada vez va a ser más cercano ¿por qué? porque cada vez que yo me pasaba lo hacía por un A sub n ahora llegamos hasta S y nos pasamos por un A sub n pero si nosotros seguimos avanzando cada vez el A sub n más y el A sub n menos tienden a 0 así que cada vez que me pase por 1 ese 1 cada vez es más chico entonces cada vez me acerco más a S finalmente vamos a tener nuestra permutación armada con muchas veces hacer esto de sumarle A sub n más A sub n menos sucesivas veces esto va a ser igual a S es de n igual a 1 infinito por supuesto que el mismo método sirve para tomar un S negativo o S igual a 0 ahora el ordenamiento no necesita ser construido de esta forma ni siquiera son únicos o sea que podemos tener varias formas de llegar a una suma y para que tengamos una serie que diverja lo que se puede hacer por ejemplo es hacer una una serie que cuando subimos hasta P de por ejemplo 10.000 y el siguiente que le reste uno y después sumamos de vuelta 10.000 más o una cantidad que fijemos y después reste uno y después que sume un millón y le restamos otro eso va a diverger y va a ser un reordenamiento de la serie original un reordenamiento Gracias.